¡Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro! Colocadito, porque acabo de leer un comentario Y me lo han dicho Pero bueno, Celia, vamos allá Yo no estoy listo, pero el equipo Espero que sí Marc, pórtate Pablo, estoy preocupado, el partido debe empezar, pero aún no ha vuelto Nakata Seguro que el señor D está detrás de esto ¡Los o! No será los, ¿eh? Ahí Hola Señor D Tenéis que ganar cueste lo que cueste, me he expresado con claridad A la hora, señor D Presta atención al partido, no nos quite ojo Para que veas su contraataque, Katia Nachio OMG, duelo de alta tensión, ¿eh? Como contra Eriko Cuidado Let's bottle Vale, esto empieza, ¿eh? Ojo Porque no es fácil Estar para cambiar Y esto qué bien, o sea, eso ya lo sabía Me desprecian, o sea Me infravaloran Mal Tototototototom Ahí está Inazuma Japón Versus Orfeo Vale A ver Vamos a ver Como este era más nivel que los ogros Yo me rayo, o sea No creo que esté nadie a nivel sesenta y pico Pero vamos, que mi marca está al veintiocho Axel, que es el decente Decente Está al treinta y seis Al mismo nivel que Thor Austin al veintinueve Eso es un problema Es la una al treinta y dos Está bien, Kevin De hecho es que podríamos meterte en esta primera parte Vamos a probar No Tú sirves para rematarlo con remate Pegaso dos veces Y... Espérate A ver, el portero fácil O sea Vale, nivel cuarenta y cuatro Sí, porque los demás están a nivel treinta y pico Cuarenta esta defensa porque está muy tocho Y... Y poco más Nada, eh Pablo al cuarenta y cuatro Igual que el portero Pero ya está O sea Ya, ya está Así que No es un... O sea, hemos ganado el ogro Yo creo que a estos, pues Ah, claro Tienen que meter gol Raider jamás podría haber previsto Lo que Pablo estaba a punto de hacer Jugar como su padre Lol O sea, lol Lolísimo, eh Bianchi juega exactamente igual que mi padre Cuando era niño admiraba a mi padre Quería jugar como él Exactamente como Bianchi lo está haciendo ahora ¿Qué hace Pablo? Su manera de jugar parece distinta ¿Está limitando el estilo de juego del padre de Dark Para obligarlo a afrontar sus verdaderos sentimientos hacia el fútbol? ¡Paolo, deja que te ayude! ¿De haber, ayude? ¿En serio? Ya sé que suena raro, pero no puedo negarlo Raider fue quien me enseñó lo divertido Ahí ¿Qué es el fútbol? Hubo un tiempo en el que lo llamé comandante Eso no cambiará nunca Pero tarda un poco más, ¿no? Nunca pensé que viviría para verlo Se acabó Deja de jugar como mi padre, Paolo Hazlo de tu manera Señor D Llegaba años sin experimentar esta sensación Tengo ganas de jugar al fútbol Muchachos, yo os guiaré hacia la victoria Sí, señores Por fin conozco al verdadero Raider De diferencia Ha tenido que presentarse el FFI Un equipo como Italia Para abrirle los ojos No sé Bueno Aún tengo las mismas ansias de victoria que siempre Pero ahora quiero ganar limpiamente Sin trampas Uff Pasará la moral del equipo ha subido Y cuidado, eh Cuidado porque Paolo se viene arriba Y Pares Solitaria tiene varias Y no... No nos conviene este discursito Que acaba de hacer nuestro querido amigo Raider No nos conviene nada de hecho Vamos con corte volcánico Como es de bosque la pared solitaria Creo que es de bosque Pues ningún problema Pero quita bastante Bueno Caleb es para lo que sirve Para quitar el balón en esa zona Así que Y Saun 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 Vale ¿En serio? O sea La recuperas y me haces ese señor De pase Verás Y no la... Claro ¿Cómo la va a coger? Vamos ahí Nada, tiene que... Ay Este partido no va a ser fácil No... No creo que les meta 5 Pero más que nada porque Se ponen a hacer cosas raras Y yo no tengo nada Para contrarrestarlas Y paso A ver Tú, fuera Venga Siguiente Poterte a Circense Que Jack tenga eso O sea Que Jack haga ese salto Es como... Épico Ya está Calificativo Justo Tum 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 Ahí está Vamos Saun Y Axel Vale El portero es de aire Así que... Da igual que era de aire O sea Iba a usar fuego total Si o si No sé ni para qué pregunto A ver Axel Te saca 8 niveles Pero nada O sea Fuego total Y fuera No sé No sé cómo lo ves tú Pero... Tengo 3 barritas de esas Mega épicas Así que eso es un buen punto Eso... Fíjate Ni la muralla gigante Flipas Tengo 3 barritas de esas Y curar a Axel Con eso No sería ninguna tontería O sea Me lo estoy incluso planteando Pero bueno Vamos a usar a más jugadores Axel ya está a punto de desfallecer Así que... Me... Pero bueno Super táctica Se la quitamos rapidito Y... Proseguimos con el contraataque Caballos perfectos Esto... Me da miedo Porque Nakata viene en la segunda parte Así que hay que meter Todo lo que podamos ahora No... No nos vamos a quedar aquí A medio gas Siento como si despertara De un largo sueño Jamás pensé que alguien sería capaz De revivir la manera de jugar De mi padre Justo 15 minutos Padre Sé que el fútbol destruyó tus sueños Pero parece que soy incapaz De abandonar de verdad Este deporte Por fin Dar vuelve a ser quien era Un guerrero en busca La auténtica victoria La cosa se pone interesante Mark Youth A la carga ¿Entendió entrenador? Le hice ya entrenador Como que lo es Pero bueno Sean Aullido Lobo Pero... Cuidado O sea La moneda gigante Te lo puede parar Así que... Bipatiente Ahí está Aullido Lobo Me habéis dicho Muchos 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 Que Lancer Está a nivel Sabía que me iba a parar Está a nivel muy alto O sea El 98 o así Sus compañeros por el... Luzafara el 87 Y los demás por el 80 Y eso puede ser un problema Porque... Uff No es que pueda ser un problema Es que lo es De hecho Duomagma Se la quitamos Perfecto Y a ver que puede usar ahora Austin Incluso Con el mínimo tiro que pueda hacer Va a meter Así que... Eso es bien Y vale Vamos a tirar En serio Gastopetez para nada Parece absurdo Tocan las narices Cinto astral Venga Bulín Pesado No uso el bloqueo ballena Porque es demasiado O sea Está demasiado roto Ahí está Cinto astral Mola más Y no pita falta O sea No me lo explico A ver Hay que... Hay que empezar a hacer cositas aquí De hecho Una de las cosas Que debemos hacer es Curar a Austin Para que pueda usar Una cosita Vamos con Una galleta Ya ves tú Ya hay una Así que Que se la coma Austin Ahí está 76 Vale Pues vamos a pasar Que tire Con el círculo de espadas Y ya está A ver A ver como se la pasamos ahora Espérate Espérate que esto puede ser un problema Madre mía Oh my god Vaya jugada Esto merece un aplauso Aunque no os vais a poner a dar aplausos ahora Pero bueno Círculo de espadas Es de aire No me inspira mucha confianza No me fío Así que remate Tormenta Del tigre Mejor dicho Ahí está Gran tiro Mejor persona Mola Mola el tigre Como se No sé Como se motiva Pero bueno 2-0 Bueno El caso es Tener una ventaja firme Porque Nakata Se va a sacar el disparo valiente Del medio campo Y nos va a reventar Entonces Bueno Creo que lo va a hacer O sea Creo que en fuego explosivo lo hizo Así que aquí yo creo que no tendría ningún problema Repetirlo Lo más que mis jugadores Están a muy bajo nivel O sea Tengo que ponerme con super experiencia Ya Pero ya A ver Harley Terragatea No Terragatea Vale Vamos Le sabía yo que iba a pitar Minuto 30 justo Estamos haciendo bien equipo Vale Ahora Momento Nakata Is coming Fin de la primera parte Ambos equipos tienen papeletas para lanzarse con la victoria Mentira O sea Voy a ganar yo y lo sabes Nakata Momento Magstor ¿Quién es ese? Acabo de acercarse a la línea de banda Espera No será El Capi Madre mía Es que como impone tío El mejor jugador del juego Perdona hacer el retraso chicos Oh my god Capitano ¿Quién iba a decir? El capitán del equipo italiano Ide2 y Nakata Ha regresado Nakata es un gran centrocampista Que se nacionalizó italiana Para poder unirse al Orfeo La segunda parte promete Se nacionalizó Vamos que es japonés por Por narices No sé por qué no te has unido ¿Por qué te has nacionalizado Nakata? Por la pasta Y por los macarrones En fin da igual Por la pizza Nakata ¿Dónde te habías metido? Oh Con ella Señor D ¿Es usted? Lizzie ¿Qué haces aquí? Sí es usted Señor D Lizzie ¿Ya te has operado? ¿Puedes ver? Esa voz la conozco Paolo Sí me he operado Y ha sido gracias al señor D Él pagó la operación Señor D ¿Por qué? ¿De qué conoce a Lizzie? Conoce El señor D me escribía todos los días Siempre me animaba Y me decía que fuera fuerte Gracias a miles Señor D Mira qué sentimental Un abrazo Nada No quiere Es duro Pero duro Lizzie Deberías marcharte No merezco la gratitud de nadie Y menos la tuya Lizzie ha venido para ver Su último partido Señor D ¿Último partido? Señor D He observado la primera parte del encuentro Y veo que usted ha cambiado Ya no es la misma persona No puede escapar de su pasado Ni de los delitos que ha cometido Anda Nakata Para vengarse del fútbol Y conseguir la victoria A toda costa Se volvió de métodos poco ortodoxos Y sembró el caos Pero luego se enteró De que una niña inocente Había resultado herida En un accidente Que usted había provocado Esa niña Lizzie Era ciega de nacimiento Pero existía la posibilidad De que pudiera ver Si se sometía A una carísima operación Yo te voy a saber De dónde sacó el dinero De usted Lizzie A eso venía la L Raider que ha estado enviando dinero Para pagar los gastos médicos De Lizzie O Lizzie Ayudarla era una forma De intentar reparar Todo el daño Que había causado A lo largo de los años Quería enmendar sus errores Anseaba librarse De la oscuridad Que habita en su corazón Es lo único que tenía en mente ¿No es así? ¿No es lo que lleva anhelando Desde que conoció A un joven llamado Mark Evans? ¿Que a mí? No, ¿qué? ¿A mí? Así que ese es el motivo Por el que no venías Al campeonato Has estado yendo De un sitio Para otro Indagando aquí Y allá No, en absoluto Me enteré por casualidad ¿Cree que he hecho Todo esto para ayudarlo? No soy tan buen chico Pues qué pena Habías quedado bien Alora Voy a aprender Todo lo que pueda Sobre fútbol Así tendré un montón De cosas De las que hablar Con este señor De Muy bien Lizzy Quiero que veas Lo magnífico Que puede ser el fútbol Ya Se ve la pantalla Entera Como mola Quiero que contemples El deporte Al que he dedicado Una vida de odio Aunque en el fondo Nunca he dejado de amarlo Ventornato es bienvenido Vale Si tuvieras Estar en nuestro equipo Pringao ¿Para qué te nacionalizas? Es que Te reviento Ahí está Ide de capitán Esto va a ser complicado Aparecerá a nivel 80 Nuestro querido amigo Nakata Ya ni por Nakata Tenía que entrar No sé a qué nivel está Si pudiese mirarlo ahora Pero Porque alguien me lo diga En los comentarios No tira El señor El señor D El señor Ide No se le ha pasado A Jack Pero debería haberlo hecho Porque ahora tengo a Nakata En todos los ojos Y claro Las prisas No son buenas Va a tirar Va a tirar O sea No sé por qué Tengo la sensación De que va a tirar Desde todo el medio del campo Tengo la sensación Y Es que va a ser O sea Va a ser verdad Pero Eh Dale tiempo Ya verás Por cierto ¿Quién puede tirar ahora mismo? Es que No sé Ah vale Uf Súper táctica Contraataque Pesadacho Pero no es rodante Ni de coña Es que no hay nada Que gana el contraataque este Mola demasiado El contraataque de Catenacho Está demasiado OP ¡Bueno! ¡Bueno! Que si está OP Decían Pero Está delante mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Van a no tener que mencionar Porque es la más rota Pero Fecha divina Es de aire Creo que he hecho bien Creo que he hecho bien Pero aún así Nunca me inspira nada De confianza en el mundo ultradimensional ¡Páralo Mark! ¡Páralo! Ahí está Mark Ahí está Imbatido contra el ogro Y de momento Imbatido aquí Y quedar imbatido Aquí Te aseguro yo Que vale mucho Vale mucho A ver Saun Axel Saun Axel Ahí está Perfecto Se ha gustado la jugada Lo sé Lo sé Vale pues Cualquier mínima cosa Que usamos Pero yo como Quiero exhibirme Pues Remate Pegaso Y usamos 2 Y punto Es un remate normal Pero con un Pegaso O sea Ya está No tiene más complicación 3-0 Vale Va Nakata Nakata Quiero que tire esa portería Sé que me vas a reventar Pero Me apetece Y cuando me apetece Pues No puedes hacer nada Para detenerlo Vale Si estuviese clear de portería Se la pararía Con los ojos cerrados Pero bueno Vale Vamos con Supertáctica Que ahora sí que podemos A Pablo Iglesias Vale Ya basta Jairo perfectos Ahí está Y Zop Gabrini no tiene nada O sea No tiene regate El Gabrini Porque es que Me suena de algo Que sí Hay Nakata Que me va a fundir Voltleta circense Seguro Mirala Tenía Voltleta circense Súper elástico Y Disparo valiente Pero vamos Que O me la quita una vez Y ya la lavan Por favor Aunque así es como juega Y de Nakata Es espectacular Empieza a emocionarme Va a tirar La que sí Nada Que no quiere tirar Que no tiene petes Perdón Y encima ya han gastado La fase de furor Mira el Gabrini Este no tiene regate O sea Tiene 140 señores petes Y no tiene regate ¿Por qué? No, no, no O sea ¿Por qué? Hay cosas que Que no tiene sentido No Y esta es una de ellas Muy buena Muy buena Thor Estaba mirando para otro lado Para un En fin Saun Si no tiene regate Pues No vamos a complicarle la vida ¿No? No es Gabrini Es Kiwil Kiwil La que tiene La pompa de chicle No sé por qué Me le ponía yo cara A Gabrini Y la saca fuera El mutonto O sea Que tonto eres A ver A ver ¿Estás en fuera de juego? No Vale Pero es que no puedes Hacer nada Pásasela A Oh Madre mía ¿Habéis visto cómo se ha colado? O sea ¿Qué es eso? O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es de fuego Y eso No me muera nada Como tenga El La muralla esta Podemos estar en un problema Es que es de fuego Ya de por si gana Kevin Así que Espeje de lañador No Por favor Si usas eso Vale, vale Me había temorizado 4-0 Tampoco voy a decir Que pongáis el hashtag Puncho Orfeo Porque ya Ya pusisteis el de Puncho y Unicorn Pero bueno Ya sabéis O sea Da igual Gabrini por Sí, Gabrini Mejor vete Vete Que no has hecho una mierda No sé Ahí Falló la asegada Este tiene cuantos Tiene demasiadas defensas ¿No? Vale Sabía yo que iba a perder Cúpula Sónica Mira un regate Mejor persona La verdad es que lo odio La cúpula Sónica Es un poco estresante Me da vuelta en la cabeza Solo de pensar En la cúpula Sónica Soy hater De la cúpula Sónica Vale Vamos con La locura Que quería hacer En el partido de hoy ¿Dónde está Harley? Tira Venga Tira Tienes buenas botas O sea Algo Tiene que salir de esas botas Es el único escollo Para el último escollo Para los 5-0 Así que Si entra bien Y si no Pues también Sabes Bloqueo de orfeo Mierda Me encantaba yo Con este pringado Aquí en medio Se lo para ¿No? No, potencia reducida Eso es que era fuerte El tiro Ahora se lo parará Este con los ojos cerrados Tenía muralla gigante ¿A dónde vas? Mira, mira que cara Tenía muralla gigante Tío Si no hubiese salido El escudo bárbaro Me habría gustado Saber si lo Hubiese parado o no Por cierto Minuto 36 de partido O sea, épico Minuto 36 No sé Épico Ya está Uf Confiad en mí Ponía Pringao Si tengo un colado Un golazo Bueno, le han colado más Al otro así que Imposible ¿No os habéis ganado? Imposible Tenemos que volver a jugar Alguna vez Lo dice en medio Del campeonato Vale Subimos bastante Y Archer aprende Coz Archer coces Pero no le sirve para nada Pero bueno Él lo aprende Porque es un buen Discípulo A ver Señor D Dark Escenita Qué cara Y por qué no lo fuiste No Para ver mejor el campo Te ayudarán a tener Una visión de juego Mucho más clara Pero si juego con ellas Mi campo visual Se reducirá Bueno Tú haz la prueba Esas gafas Permiten que te concentres Solo en lo más importante Si fijas la vista En el valor Podrás ver Cómo gira Y saber exactamente Dónde caerá Jolen Qué épico, ¿no? En fin Ya no te hacen falta Pues El caso Es que sí Me hacen falta Ya son mi sello De identidad Entiendo Supongo que sí Qué cara tienes, hijo No sé Es gracioso ¡Hala! Han venido por ti, hijo ¿Por qué digo tanto hijo? No lo sé Quiero preguntarte una cosa ¿Por qué has hecho esto ¿Por mí? Porque recordé a mi padre Que también era un futbolista Extraordinario Pero su talento Me pasó factura Vaya por Dios Nunca estaba satisfecho Con su rendimiento Cuando yo era pequeño Lo veía su bebé Jamás pensé que llegaría A decir lo que voy a decir Pero... Vamos al fútbol Gracias Gracias, Paola Gracias, Jude Ah, pues no Prego, señor Lee De nada Mi comandante No te hablan de eso ahora, Jude Tampoco es eso Dark ¿Quién es el que maneja los hilos De todo este asunto? Hace 40 años Saboteaste el autobús De la Inazuma Y Leven Para que así pudiera ganar La Roya de la Academy Pero por aquel entonces No eras más que un alumno De instituto Es imposible que lo hicieras Tú solo ¿Quién actuaba en la sombra? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ha seguido ayudando A llevar a cabo Todos tus malvados planes? ¿Acaso crees que te lo voy a decir ahora? ¿Eh? Te tenía que estar mirando Está bien Fue alguien que me prometió su ayuda Que me aseguró Que me liberaría De todo mi dolor Y mi sufrimiento Creí en lo que me decía Y me condené A cuatro décadas de miseria Ese hombre había establecido Una red a escala global Cuyo objetivo era Controlar el fútbol Y había puesto la mira en Japón ¿Quién es? Suéltala de una vez Se llama Zulan Rice ¡Oh! ¡Lo ha dicho! ¿Zulan? ¿Estás hablando del presidente Del comité organizador Del FFI? ¿Es seleccionador de Brasil? ¿Lo ha dicho? ¡Lel! No te dejes engañar Por las apariencias Su mundo interior Es mucho más siniestro Que el mío Dios mío Me ha entrado miedo Él era el verdadero comandante De la Royal Porque si quería que ganase La Royal No sé David Podría estar muerto Zulan Así que al final Raidar no me ha servido de nada Aunque ya sospechaba Que las cosas acabarían así ¿Cómo? ¿Desea que procedamos, señor? Déjalo estar Dime ¿Cómo van los preparativos? ¿Está todo listo? Sí, señor Está todo preparado Solo nos falta Un conejillo de indias Espléndido Vamos Macrobingo Parece que al fin Se va a poner en marcha Mi verdadero plan Se sigue riendo solo ¡Ay! Pobre insocial Unos días más tarde ¡Tururú! ¡Ahora! ¡Entrenamiento! Acá hay una carta de toz Ah, no Es la ardillita Qué bien A ver, ¿qué dice? Qué raro ha sido eso Hola, chicos ¿Cómo os va? Enhorabuena por pasar a la siguiente fase Sabía que lo conseguiríais Pero tú no has ayudado Desde que volví a Japón Me he estado entrenando Con los demás en el instituto Se ha apuntado mucha gente En nuestro club Al veros en la tele Se ha sentido motivado Solo sois su inspiración Sé que llegaréis hasta la final Y ganaréis Estoy deseando verte Levantar la copa, Mark Voy a seguir entrenando Para volver a formar parte del equipo Ya veréis Toz Ironside Ese es nuestro toz Parece que a Toz le va realmente bien O sea, Toz es un nombre raro, ¿vale? O sea, no sé pronunciarlo bien Y que hay un montón de miembros nuevos en el club Es fantástico Pues sí Debemos ganar este torneo Por todos ellos Qué bien Qué chabul Hola, Cami Mark, ¿tenemos visita? Robingo Nada ¿Que no puede aparecer Robingo? Pues nada Me cabreo, me estafo Ahora, hasta luego No, no Chicos, ¿qué tal? Enhorabuena por salir victoriosos de la fase de grupos Me alegro mucho por vosotros Vosotros no habéis pasado, pringado Bobby Ha pasado Italia y nosotros ¿Qué se va a hacer? Fue una pena que eliminara a Estados Unidos ¿Quién sabe? De haber tenido a Eric en el equipo Quizá hubierais ganado Qué cerdo y lo restriega Qué malvado Puede ser Entonces nosotros pasaríamos a la siguiente fase Y vosotros nos veríais desde las gradas O no No, porque entonces Tenéis que haber perdido con alguien Bobby Estaba de broma A ver, vosotros si los italianos Os habéis clasificado y punto Nada que lamentar Por cierto La aparición de Eric salió muy bien Así que pronto nos pondremos Pondremos a entrenar para el siguiente FFI Que por cierto Puede haber seguido un poquito más La saga de Inazuma Que por cierto Creo que acaba en Galaxy O sea, creo no Llevo creyendo esto un año Pero Ya los rumores se hacen más firmes Y un año sin un juego En Japón De Inazuma No O sea, no Y como el Galaxy salió Pues no sé Supongo que hace un año O algo así Pues me da que Nada Podrían haber seguido un poquito Con otro FFI Que no estuviese Zulan O quizás sí O que hubiese alguien detrás No sé Son sugerencias Pero en fin Da igual Ya está la época del Gou Que me gusta algo menos Bueno A ver Están Gente interesante Pero No No es como Inazuma Lo siento O sea No es Inazuma Eleven Puro Tenma No sé No No le veo gracia En fin Da igual Esto se pasa Con el cuaderno del abuelo Tenemos que ir al aeropuerto Vale Bobby se va contigo Y el cuaderno del abuelo Está esperándonos En el aeropuerto En las manos de Veteran Y nada chicos Espero que os haya gustado Este partidito 4-0 bastante bien Quiero ver una cosa A ver Unicorn Sois Todo cáncer O sea Habéis perdido Contra Emperadores Eh No sé de él Orfeo E Inazuma Japón Como ¿Queréis? Eh O sea ¿Cómo le eches queréis Pasar? Orfeo Perdido contra Inazuma Japón Si no Pues habría pasado Perdidos primero Está claro Pero nosotros no se sabe Si pasamos primeros o segundos Lo que sí se sabe Es que vamos a jugar Contra los reis Así que en teoría Pasamos segundos Y Orfeo Se caga las patas abajo Con los pequeños gigantes Pero bueno Que Esto huele Huele raro Knights of Queens Son tomados Sí pero ganaron los emperadores Los cuales nos ganaron No sé Es que los Los cuadros Estos son Mi debilidad He de parar En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si sabéis Dejad un pequeño like Mirando la ventana Por lo huele mío Por la ventana Por lo huele En fin da igual Que me queme por las ramos O sea Hoy estoy Que no sé que me pasa Y nada chicos Like favoritos Comentad Suscribiros si no estáis Y gris Estaba para más vídeos De Inazuma Eleven Pokémon Etcétera Y mañana Ya lo he dicho A las 5 Episodio Delta Parte 3 Ya queda poquito Para acabarlo Muy interesante por cierto A las 7 Mansión Batalla Combate No sé si lo he dicho Combate doble Normal No super Contra Vesper Lo ha dado mal el combate Los dobles Y a las 9 Pues más Inazuma Como siempre Diariamente Tendréis un vídeo De estos Chachipirulis Y nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chachipirulis Chachipirulis Chachipirulis